bueno saludos soy roberto paneque fonseca desde madrid transmitiendo en vivo en directo desde madrid españa nada presentarles ahora una entrada muy bonita desde pozuelo de alarcón pozuelo con zeta de alarcón hacia madrid para que vean lo lindo que se ve en madrid desde desde centrado claro ahora empieza ya la gente a regresar de vacaciones piensan los atascos ahora no sé qué lío ahora hay adelante y nada solamente les quería mostrar esto la entrada a madrid desde pozuelo alarcón miren qué bonito se ven los edificios allá al fondo están todos muy bonitos allá hay una torre que está a la izquierda eso que se ve allá a la izquierda por encima la lámpara allá arriba al final que les enfoque ahí ese es el mirador de moncloa hay un restaurante está ahí arriba eso está en la calle princesa al final ya donde está el intercambiador de autobuses y y metro de la moncloa de moncloa del distrito de moncloa y nada pues aquí tienen un atasco están como pavimentando la calle no sé ni por qué demonios me metí por aquí tenía que haber cogido por otro lado así que nada no voy a estar transmitiendo un atasco ahora así que ya vieron una entradita de madrid muy bonita lamentablemente con un atasco pero bueno ya ya vieron por lo menos el skyline skyline como ya se dice es la la figura esa al final de madrid y nada ahora si nos estamos metiendo para un hueco ya se no o sea perderíamos ya la vista bonita esa ahora solamente voy a cuando llegue a los carteles ahí para que vean los diferentes destinos desde este punto a la izquierda si se toma izquierda la calle princesa y la ciudad universitaria que es gigantesca donde está la universidad complutense por el centro el paseo del pintor rosales que es bellísimo y el parque del oeste donde está el templo de bot que el otro día se los enseñe y luego a la derecha si nos tiramos a la derecha viene la avenida de valladolid y viene la estación príncipe pío yo me voy a lanzar por la calle princesa bueno vamos a ver por donde nos dejan lanzar así que nada les dejo un saludo